Estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Un tanque de gas propano fue el que causó el incendio. Las mujeres terminaron de tortear y al desconectar el mismo, este tanque se prendió en llamas. Además, el señor Héctor Gómez, encargado de la tienda, manifestó que son unos 80 mil quetzales en pérdidas. El granulista Jaime Parra, del bombero voluntario, nos amplía los detalles sobre este incendio. Las pérdidas fue en una tienda, y una gente de otros departamentos, vienen a trabajar a otros departamentos. El muerto de pérdidas, pues, es lamentable, según versiones de los anteriores, es como unos 90 mil quetzales, es más. Como repito, gracias a Dios, decidimos, para que no se procurara para otras niñegras. Desconocemos, por el cual, pues, no sé si estuvieron ustedes cuando yo mencioné sobre el cuidado que tiene que tener sobre las estumpas con gas, el manejo que tenemos que usar con el gas, ese es un punto del cual va a ser una explosión, pero expansiva, la que generó y que hubo motivo del cual, pues, se propaga este incendio declarado. Lamentamos al propietario, pues, ahí dice que es Héctor, el cual, Héctor Gómez, el cual fue el propietario, y fue lo que él dijo, dice que las pérdidas se fueron cuantiosas, ahí dice que lamentablemente. Ocupamos aproximadamente 1.500 galones de agua, estuvimos aproximadamente como unos 10, 12 bomberos. Mis compañeros nos vienen cuando se necesitan, siempre en nuestra compañía hay personas, de las cuales nos ayudan, pero sí, nosotros, que comprenda la gente, que no pueden entrar todas personas, sino que simplemente nosotros tenemos que entrar en un lugar, en el cual tenemos que estar con nuestro traje de protección personal, el EFRAC, que es importante también, y que no se sientan las personas mal cuando uno les dice háganse a un lado, porque no sabemos qué es lo que hay ahí, ahí es dentro. Gracias a Dios, pues, ya descombramos, ya ahorita, pues, ya se apagó el incendio. Lamentablemente, pues, ahí dice que como el cielo, no cualquiera quisiera tener estos casos, pero para eso estamos nosotros los bomberos, y venga, y sí que... ¿Cuánto tiempo trabajaron los bomberos, Jaime? Aproximadamente unos 45 minutos, desde el llamado hasta acá, y ya en la labor ya es un poco menos, porque nosotros cuando iniciamos, pues, ya contamos del tiempo de oro que decimos nosotros, y que realmente un tiempo estipulado de unos 20, 25 minutos, y ya esto ya tenía que estar... ¿Cuáles son las medidas de precaución, Jaime? Como repito, las medidas de precaución es para toda la población jalapaneca, para todos nosotros que tenemos a los hogares, que revisemos siempre nuestros equipos en nuestra casa, no sobrecarguemos las líneas de electricidad, revisemos periódicamente estufas o autocilindros de gas, los cortocircuitos pueden generarse también, como un incendio o una regleta que pueda ser uno de los... o un cortocircuito que pueda haber también. Aquí no podemos determinar qué fue el motivo, pero puede ser que haya una onda expansiva, en el cual se generó y que por eso fue que se inició el incendio. Pero aquí nosotros no somos investigadores, pero sí sabemos de que hubo un origen y el cual empezó este siniestro en Panamá y que más... Para los T21, los chapines y el mundo,